No, Montado, vos lo que podés tener es acusaciones de que algunos no son militantes de un partido, sino que son infiltrados. Tenés que detenerlos. Después tienen que mostrar sobre todo los que tenés la cara de la persona, metiéndose a robar el estéreo de un vehículo, de un medio de comunicación, de un multimedio, tenés que lograr meterlo preso a ese mínimo. Después, están filmados los que daban vuelta a los vehículos que estaban al costado de la calle. También lo tenés que meter preso y demostrar que querés meterlos presos. Después, ¿cómo se capitaliza en el núcleo duro? Mirá, hay alguien que vos lo conocés, Diego, el gordo Dan, uno de los trolls más famosos, lo que dijo es, el zurdo cuando está en el poder te aplasta, si no está en el poder te psicopatea, sangre, fuego y palos. Ponce, veo que el copo se te movió para el lado derecho, ¿qué pasó? Mirá, para el lado derecho está yendo el gobierno más que el lado derecho. Teóricamente va a desempatar Villarruel si empatan en la votación. Entonces, acá vos tenés un contexto que es complejo con este comunicado. Villarruel iba a visitar a los que hicieron golpe de Estado. O sea, Villarruel iba a visitar a genocidas. Villarruel durante mucho tiempo, se calmó en el último año, pero lo que planteaba es que había una guerra y que se cometió en exceso. Incluso Milagro dice. ¿Sabés qué me parece brillante? Con lo cual es complejo ese comunicado.